Muy bien, entonces si hay alguna duda sobre esto, este avatar de aquí, este que aquí está saliendo mi avatar ¿Cómo lo configuramos eso? Eso lo hacemos desde aquí, nos vamos a escritorio y aquí donde estamos logueados aquí arriba, este es nuestro usuario, de aquí le ponemos, hacemos clic aquí donde dice editar perfil nos vamos aquí abajo y fíjense aquí ya nosotros podemos cambiar la imagen del perfil pero para eso tenemos que crearnos una cuenta en Gravatar, entonces le hacemos clic aquí y automáticamente nos redirigirá a la página web de Gravatar donde nos podemos registrar y podemos ponerle una imagen a nuestro perfil y automáticamente aquí se enlazará con le damos permiso para que se enlace con Wordpress y automáticamente se enlaza aquí entonces de tal manera que si nosotros hacemos algún comentario o hacemos algún post en Wordpress automáticamente nuestro Gravatar saldrá aquí pues ¿no? Muy bien, vamos a ver, vámonos fíjense, entonces ya hemos creado nuestras entradas, ahora vámonos aquí al sitio y así está quedando nuestro sitio, muy bien, entonces fíjense si nosotros le hacemos clic aquí donde dice noticias que esto es la parte del blog, vámonos ahí a noticias entonces aquí están todas las entradas que hemos creado, ¿sí? Hemos creado tres entradas, ¿verdad? primera entrada, la primera entrada lógicamente es la última, la segunda entrada y la tercera entrada, ¿cierto? entonces vamos a ver cómo editamos ahora esta página, cómo la editamos de una mejor manera la tercera entrada es la última, ¿no? Muy bien, vámonos entonces a nuestro escritorio vámonos a entradas, todas las entradas y vamos a poner más entradas aquí vámonos a poner más entradas, vamos a, vamos rápidamente, vamos a duplicar esta tercera entrada sí, vamos a duplicarla, vamos a editarla y aquí vamos a poner cuarta entrada cuarta entrada muy bien, yo aquí en todas las entradas he puesto un pequeño texto y lo he puesto, este texto lo he puesto utilizando el maquetador que viene por defecto en Wordpress pero nosotros también podemos editar cada una de estas entradas utilizando Elementor utilizando los widgets de Elementor sí, también lo pueden ustedes maquetar de esa manera bien, entonces lo único que haríamos aquí, por ejemplo, si quisiéramos maquetar esta cuarta entrada no utilizando el Gutenberg, que es el maquetador oficial, el maquetador por defecto que se instala en Wordpress no utilizando Gutenberg, sino utilizando Elementor entonces le damos clic aquí a editar con Elementor y comenzamos a editar tal como lo venimos haciendo con nuestro utilizando los widgets de Elementor y tal como lo venimos haciendo con nuestra página de inicio, ¿no? muy bien, pero para este ejemplo voy a utilizar el maquetador oficial que es Gutenberg bien, entonces aquí inclusive le podemos añadir una imagen a esta entrada, por ejemplo vamos a añadirle una imagen vamos a añadirle una imagen vamos a subir una imagen cualquier imagen bueno, quizás esta se nos ocurre sí, ahí está la imagen la podríamos centrar, alineación centrada muy bien como les digo, pueden maquetarlo también ustedes con con Elementor la voy a dejar allí le voy a dar a publicar sí publicar, vamos a regresar aquí nuevamente al panel de entradas vamos a duplicar nuevamente esta entrada ahora esta entrada que es la duplicada la vamos a editar y le vamos a poner quinta entrada vamos a poner aquí quinta entrada quinta entrada recuerden que habíamos creado categorías no vamos a decir que esta entrada esté en la categoría por ejemplo Romance en dos categorías también podemos ponerle no necesariamente una sola categoría puede estar en una y también puede estar en otra categoría inclusive aquí podríamos crear subcategorías sí, podríamos crear subcategorías aquí bien, ¿cómo hacemos eso? por decirle ponemos añadir nueva categoría por ejemplo podemos poner subcategoría Romance 1 sí, y esta categoría Romance 1 que esté dentro de la categoría Romance sí, o sea su categoría padre va a ser Romance añadimos y fíjense ahí está la subcategoria bien, de esa manera podemos crear subcategorías también le damos publicar aquí nuevamente nos regresamos y vamos a duplicar finalmente esta quinta entrada para tener seis entradas bien, le damos editar aquí a la quinta entrada en borrador y le ponemos acá sexta entrada sexta entrada y esta entrada que pertenezca solamente a la categoría motivación por ejemplo bien, le damos a publicar muy bien listo, entonces regresamos aquí a nuestro a nuestro escritorio de WordPress vamos a refrescar entonces esta página la refrescamos y ahí está nuestra sexta entrada sí, nuestra quinta entrada la cuarta entrada etcétera, bien toda esta página la vamos a modificar bien, si nosotros nos vamos aquí a nuestra página de inicio vamos a darle clic a Home sí, fíjense en nuestro en nuestro bloque donde está donde mostramos las últimas entradas aquí está la sexta entrada como como esta es la última entrada que se muestra aquí la sexta entrada la quinta y la cuarta, ¿verdad? o sea, se muestran en orden descendente y aquí está nuestra paginación muy bien, entonces si nosotros quisiéramos poner estos numeritos aquí de la paginación en medio lo que tendríamos que hacer es irnos pues a aquí a la parte donde estamos maquetando la página de inicio vámonos al le damos clic aquí al widget de editar post y aquí pues buscamos en paginación aquí donde está paginación entonces le ponemos aquí para que se muestre en medio ¿sí? entonces ahí se va a mostrar paginación ya en el centro le damos actualizar muy bien, entonces ojo que yo estoy haciendo este diseño en vista de escritorio pero ya usted sabe cómo cambiar a las diferentes vistas, ¿verdad? es siempre bueno estar mirándolo como se ve en las vistas de tablet y en las vistas de celular ¿sí? muy bien entonces, fíjense vamos a refrescar aquí aquí están ya los numeritos de la paginación en el centro bien, entonces habíamos dicho que vamos a editar aquí esta página que es la página del blog para que no se vea de esta manera sino que se vea de repente algo un poquito más ordenado muy bien, entonces para eso vámonos nuevamente aquí a nuestro a nuestro escritorio, a nuestro backend y vámonos a plantillas y vamos al team builder muy bien en el team builder vamos a crear una nueva plantilla bien, esta plantilla va a ser del tipo archivo le damos clic aquí donde dice archivo bien y vamos a crear nuestra primera plantilla de archivo le damos clic aquí donde dice añadir nueva añadir nuevo archivo ponemos un nombre, por ejemplo portada blog le voy a poner portada blog y creamos nuestra plantilla le vamos a marcar x aquí lo vamos a cerrar para crear nosotros mismos nuestra propia plantilla vamos a ir a una estructura de dos secciones nos ubicamos aquí en la edición de esta columna y le vamos a poner aquí en ancho de columna 75% bien luego en esta dando el clic aquí donde dice más se nos abren los widgets aquí al lado izquierdo de Elementor automáticamente los primeros que salen son los widgets de archivo vamos a arrastrar este widget que dice Archive Post lo arrastramos y como vemos aquí están saliendo las entradas ¿sí? muy bien desde aquí podemos editar entonces las entradas ¿qué diseño queremos? podemos poner un diseño de cartas ¿sí? podemos hacer varias configuraciones aquí por ejemplo si le ponemos a Sony aquí podemos mostrar el título o no podemos mostrar un extracto si lo queremos o no podemos borrar ese extracto ¿sí? podemos editar aquí el botón Read More ponemos leer más bien entonces podemos hacer las configuraciones que nosotros ya habíamos aprendido en la clase pasada bien aquí en paginación fíjense aquí nos está mostrando tres columnas y nos está mostrando seis entradas ¿verdad? muy bien pero es porque hemos hecho seis entradas en realidad nos va a mostrar diez entradas y ¿dónde está esa? o sea ¿por qué nos va a mostrar diez entradas? en la primera página y luego ya va a agarrar la paginación ¿sí? la paginación es decir uno, dos, tres pero nos va a mostrar en esta primera hoja en esta primera digamos hoja del blog de noticias nos va a mostrar las primeras diez entradas y eso lo vemos desde aquí vamos a nuevamente voy a abrir aquí el escritorio voy a abrir el escritorio voy a abrir el escritorio y si nos vamos aquí a ajustes escritura en ajustes desde aquí por ejemplo desde ajustes podemos configurar también la categoría por defecto por defecto está sin categoría pero podemos podemos aquí de repente configurar una categoría que esté por defecto ¿sí? eso podemos hacerlo desde aquí muy bien aquí en ajustes lectura aquí dice número máximo de entradas a mostrar en el sitio está por defecto como diez entradas ¿verdad? entonces como le digo en nuestra página en nuestra página del blog si nosotros nos vamos a nuestra página del blog visitamos el sitio por aquí y nos vamos aquí a noticias aquí todavía no he guardado voy a guardar ¿sí? voy a guardar esto lo voy a dar le voy a dar a publicar le voy a publicar añadir condición lo dejamos en todos los archivos y le damos guardar hemos guardado aquí bien entonces vamos a refrescar aquí fíjense aquí nos está mostrando seis porque solamente tenemos seis entradas pero si tuviéramos más de seis tuviéramos quince por ejemplo nos va a mostrar las primeras diez entradas como esto está está diseñado en tres columnas y en las en esas columnas se van a mostrar en cada fila tres tres pos tres entradas entonces van a ver digamos nueve que están alineadas y una que no va a estar alineada ¿verdad? entonces desde aquí le podemos cambiar desde ajustes lectura desde aquí le podemos cambiar a nueve entradas ¿sí? le cambiamos a nueve nada más y máximo número de entradas a mostrar en el feed también lo dejamos en nueve ¿sí? le damos clic a guardar los cambios entonces de esa manera de esa manera nosotros nos aseguramos que cuando ingresemos más de nueve entradas siempre aquí en la primera en la primera hoja digamos de las de nuestro blog se van a ver las primeras nueve y luego va a entrar la paginación ¿no? para la página número dos ¿sí? muy bien entonces de esta manera vámonos nuevamente a aquí a a la edición del blog de lo que acabamos de crear la plantilla para nuestro blog podemos seguir editando este bloque ¿sí? podemos darle estilos tal como habíamos visto en el video pasado ¿sí? cuando hicimos la maquetación aquí estoy en la maquetación de la página de la página de inicio tal como habíamos hecho en este tipo de paginación ¿sí? muy bien entonces ahora vámonos aquí a aquí estamos en nuestra página de maquetación ya de la página del blog vamos a agregarle aquí en la parte derecha porque habíamos creado dos dos secciones en la parte derecha vamos a crear vámonos a a poner un widget de eh categorías ¿sí? entonces en el buscador ponemos cat y aquí automáticamente nos aparecen los widgets relacionados con las categorías y arrastramos este de aquí que por defecto es el de WordPress lo vamos a arrastrar aquí bien entonces ahí fíjense nos nos arrastra las categorías ¿sí? bien aquí de repente puede cambiar el título puede mostrar como desplegable o no yo lo voy a dejar así todo por defecto ¿bien? entonces ahora sí vamos a actualizar vamos a actualizar vámonos a nuestra página de blog nuevamente le damos clic ahí o refrescamos automáticamente aquí se van apareciendo en una forma más ordenada todavía en nuestras entradas y al lado derecho las categorías ¿sí? muy bien entonces por ejemplo si le ponemos categoría ficción por decir le damos clic ahí donde dice ficción entonces abrirán todos los todos los posts que estén en la categoría de ficción ponemos categoría romance entonces todos los posts que estén en categoría romance ¿sí? motivación todos los posts que estén en la categoría motivación